Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y el de hoy vamos a abrir la casilla número 14 del calendario de adviento Vamos a ver que nos encontramos por aquí en esta casilla, vamos a abrirla, vamos a ver que es lo que tenemos Tenemos por aquí un niño, parece que es un niño con unas bolas de nieve, vamos a dejar la caja por allí en un lado Vamos a ver por aquí, y siempre se me olvida acercar las tijeras Ando batallando luego para abrir las bolsas, aquí vamos a ver que tenemos, un niño con sus guantes Parece que trae sus guantes Más bien son los puños, parece que aquí tiene ya lo que viene siendo como el guante pintado aquí en su mano Más bien estos son como el puño aquí del propio guante Está muy simpático este niño, vean, a ver si acaso aquí a distinguir, que trae su suéter como muy navideño Muy bonito suéter azul con copos de nieve Y también trae por aquí un gorrito, un gorrito gris Y unas bolas de nieve, anda por aquí Mientras hacen allá galletas, él anda jugando por aquí haciendo bolas de nieve Pues está bonito este niño que salió el día de hoy Pues déjenme aquí en los comentarios amigos, que les ha parecido este niño que salió este día Denle manita arriba al video, suscríbanse al canal Y nos vemos el día de mañana para ver que sale Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!